¡Hola gente! Aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy estamos en un vídeo muy especial porque, bueno, ya sabéis, nuestro amigo el Pepe y su amigo el de las gafas, pues tiene un canal secundario donde suben, pues, algunas historias que ellos hacen más tipo vlog. Entonces, quiero traerlo al canal. Vamos a ver este vídeo que es que compran una muñeca en la Dark Web. Ya sabéis, Dark Web es como la parte... Bueno, Dark Web y Deep Web es más o menos lo mismo. Bueno, la parte oculta de Internet que puedes acceder con un tipo de navegador, pues no es el Internet que nosotros podemos observar. Es un Internet que está como en las profundidades. Vamos a ver este vídeo. Por cierto, no voy a encender las velas, ni el plátano ni nada, porque estoy vago. Me tengo que levantar y es que no puedo levantarme. Tengo objetos por todos lados y yo, mira, lo intento, pero no puedo. Normalmente deja tu super mega like. Mira. Vale, han comprado, se supone, una muñeca poseída. Que, por cierto, yo hace tiempo dije que, si queréis, yo puedo comprar una muñeca poseída. Compradla y ver lo que pasa. ¡400 euros! ¡400 euros! Madre, cuesta la vida. Me cuesta la vida. Vale. Ok, dale caña. Dale caña. Estos son sus tiempos libres. O sea, ellos normalmente van a casas a sitios paranormales y estos sitios libres compran cosas paranormales y la abren. En plan, setups. No comprendo absolutamente nada. Uy, esa navaja. Uy, esa navaja. ¿Qué es eso? ¿Eso parece lo de la almohada? O lo que tiene dentro de la muñeca. Vale. ¿Qué asco, tío? ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco, tío! Eso está meado, tío. Eso lo han quemado. Se ha meado encima. Hostia. Huele muy mal a fuego. Carbón negro. Pero no lo toques, qué asco. ¿Qué es eso, tío? ¡400 dólares! ¡400 dólares! ¿Qué pasa? Uy, el de las gafas tiene miedo. Eso es algo malo. A ver, la muñeca da miedo en sí. Es que la muñeca, fíjate, en plan, está quemada, un ojo blanco, un ojo negro, le falta pelo. Vale. ¡Le encantan! ¡Le encantan dejar cámaras por la noche e irse a dormir! ¡Le encanta esta gente! No sé lo que hace que le encanta tanto hacer eso. Ok, ¿está todo bien en la cámara? Sí, parece bastante bien. Es que les flipa, ¿eh? Vale, así que... ¿Estamos a dormir? ¿Estás preocupado por esto? Sí, eso me ha preocupado a mí. Sí, eso me ha preocupado a mí. Sí, eso me ha preocupado a mí. Sí, eso me ha preocupado, tío. Vale, así que... Nos vemos en la mañana. Vale. Vale, ok. Vamos allá. Vamos a ver lo que pasa por la noche. Vale, está la muñeca ahí tranquila. Son las 1 y 33 de la mañana. La muñeca no hace nada. 2,45. Pero, ¿y ese póster? Pero, ¿y ese póster? 4 de la mañana. ¿Se ha movido algo? Un segundo. ¿Se ha movido la muñeca? ¡Sí! ¡Se ha movido! Mira, mira, fíjate. ¡Pip! ¡Pip! Es importante saberlo, ¿no? Que se ha movido un poquito. Dios. Tendría que grabar yo a mi muñeco a por la noche. No. No. He dicho que no voy a hacer nada con mi muñeco. Ah, la muñeca está haciéndole el desayuno. ¿Os imagináis? Está haciendo ahí unos revueltos fritos en plan americano. Yo. 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 Yo, ¿dónde pusiste la muñeca, hermano? Chester. Yo, 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 sepidete. Yo, yo, empiezate. ¿Qué haces con la muñeca? ¿Qué? Yo, yo, estoy filmando esto ahora mismo. La muñeca está desapareciendo. ¿Qué haces con ella? Uy, sobre todo miñeca. Yo, ¿por qué crees que esto es divertido, hermano? ¿Qué haces? Yo sé que estás tratando de mierda conmigo. ¿Qué haces con la muñeca? Yo, ¿qué haces con la muñeca? Yo sé que estás tratando de mierda conmigo. ¿Dónde está? ¿La muñeca? ¿Dónde está? Yo no hice nada. La muñeca no van a desaparecer. ¿Por qué yo haría algo conmigo? Porque eres el único que aquí. Yo no hice nada. ¿Dónde lo pusiste? No sé dónde está. No sé, eso es por qué te pido. Se está pelando, ¿eh? ¿Has dormido con la muñeca? ¿Has dormido con la muñeca? ¿Crees que esto es divertido? Yo, ¿qué? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? ¿Por qué está ahí? Tú lo pusiste en mi cama. ¿Tú crees que soy estúpido o algo? Tú lo pusiste en mi cama. No sé si lo pusiste en mi cama. No sé si lo pusiste en mi cama. ¿Por qué estás descansando? Tú lo pusiste en mi cama para asustarme. No lo pusiste en mi cama para asustarme. Vale, uno dice que le ha puesto su cámara. El otro dice que no, que ha sido él. Entonces se han tenido una pelea estúpida. ¿Por qué no van a mirar la cámara? ¿Por qué no van a mirar la cámara? En vez de estar estado en la bronca, coges la cámara, ves lo que ha pasado. Ya está. Vamos a ver. Tocó la muñeca y dijo que sentía cosas raras. Claro, la muñeca le ha elegido a él. Le ha dicho, tú eres el elegido. No, no. No sé cómo se salió en mi cama. Tú. Tú estás intentando prankarme ahora mismo. No es estúpido. Esto me asustará tanto. Tú estás claramente intentando prankarme. Tú tratas de prankarme por tomar la cámara en el primer lugar. Yo pensé que lo hiciste. Ok, tú. Tú tienes una conexión emocional con esta cámara. Tú tienes una conexión emocional con esta cámara. Tú, stop. El dupe se quiere que sea una broma. No, no. No, no. Se ríe a la cámara diciendo, sí, sí. Vale, Pepe se cree que es una broma. Tú, stop. Stop. Uy, hay eco, eh. Bueno. Cuatrocientos euros a la basura. Eh, eh, eh. ¿Lo van a dejar así? No hay una segunda parte de esto, tío. A ver si la muñeca aparece. A ver. Bueno. Si os ha gustado este vídeo, queréis que veamos más vídeos del Pepe, pero de una forma diferente. Haciendo pues estas cosas que investigan y pasan cosas y compran cosas en la dark web o deep web o como lo queréis llamar. Pues deja un pedazo de like y yo traeré más. Que nada. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Espero que os haya gustado porque a mí me ha encantado. Eh, chao, chao. Eh. Suscríbete. 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 Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.